Muy buenas noches, bienvenidos a MateriaVis. Hoy nos acompaña Gonzalo Lizarragui, gerente general de la ley que pertenece al grupo Thomson Reuters. Gonzalo lleva 17 años en la compañía, comenzó como pasante y hoy está a cargo de la mayor responsabilidad, su gerencia general. Esta tarea fue recientemente reconocida con el premio Conex al mejor ejecutivo en el área de servicios. Con nosotros, Gonzalo Lizarragui. Gonzalo es de formación abogado y hace 15 años que trabaja en esta empresa. ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Manuel. ¿Cómo andás? Muchísimas gracias, primero que nada, por darnos la oportunidad de participar y invitarnos a tu programa. Muchísimas gracias. No, para nosotros es un placer, Gonzalo. Mencionabas recién tu formación de abogado y lo primero que me llama la atención es que, ¿cómo es un abogado que se forma, me imagino, en principio para hacer una trayectoria dentro de un despacho o en la justicia, termina siendo el número uno de una compañía, en este caso ahora internacional? Mirá, yo creo que el derecho da una formación integral muy importante desde el punto de vista de entender bien cómo conjugar las relaciones entre las personas, entre las personas y las sociedades. Da una formación generalista muy buena para entender mejor cuáles son las reglas en las cuales uno convive, en las cuales uno trabaja todos los días y naturalmente estar bien preparado a fin de determinado nivel de tomas de decisiones. En el caso puntual de la industria en la que yo trabajo, tiene un condimento adicional que es poder entender un poco mejor al cliente, al lector, al autor, comprender un poco mejor cuál es su necesidad, entenderla desde la perspectiva de lo que él requiere, de lo que él utiliza para trabajar, de cómo poder ayudarlo mejor desde estar en su lugar. Pero naturalmente es un punto de formación entre tantos otros que hay que ir construyendo a lo largo del tiempo. ¿Nunca te dio ganas de probar algo distinto? No, yo en realidad mi primera experiencia laboral es, yo entré a una oficina técnica que se entra por concurso de oposiciones, es la única en Argentina, en el Parlamento, que se llama la Dirección de Información Parlamentaria. Entré allí a trabajar cuando estaba estudiando Derecho, me formé en lo que es técnicas documentales, poder manejar información, conocer información, y a partir de allí entré a trabajar como pasante a la ley. Entré a trabajar a la ley como pasante. O sea que hiciste absolutamente todo el recorrido, de pasante a gerente general. Y tuve la oportunidad de ir conociendo toda la empresa, ¿no es cierto? Y conociendo el negocio, el negocio naturalmente cambió muchísimo en estos últimos 17 años, es muy distinto las necesidades de un cliente nuestro hace 17 años atrás en la era del papel, de los tomos, a lo que es hoy o hacia adelante, soluciones de workflow, de contenido, a través de distintos medios, soportes, internet. ¿Te considerás una persona que trabaja más de la cuenta, entre comillas? A mí me encanta trabajar, yo tengo mucha pasión por lo que hago, disfruto mucho de trabajar. Creo que trabajar de alguna manera a uno le permite ser humildemente parte de la construcción de un proyecto, en la responsabilidad que uno tiene hoy, de un proyecto de futuro, de una empresa y de mucha gente que conforma a esa empresa. Y realmente lo hago con muchísimo gusto. Trato de buscar cierto equilibrio entre los espacios de mi trabajo, los espacios familiares y personales. ¿Cuántas horas trabajas en un día? ¿De qué hora hasta qué hora? Yo suelo empezar mi jornada a las 8 de la mañana y siempre hasta las 7, 8 de la noche. O sea, 2 o 3 veces por semana alguna comida de trabajo. Trato de dejar los fines de semana disponibles para mi familia. Naturalmente hay bastantes viajes también por la responsabilidad que uno tiene. Bueno, trato de equilibrar para que haya la posibilidad de que no tomen los fines de semana. Los fines de semana es el espacio que más utilizo para estar con mi familia, con mis hijos, con mi mujer. Suele haber en ese sentido siempre, cuando hablamos con personas que ocupan posiciones similares a la tuya, una especie de reproche a lo que dejé de hacer por... No, yo creo que son elecciones de vida, ¿no? Además, mi mujer me conoció trabajando, así que me estaba advertida el primer día. Y lo que uno le inculca a los hijos desde el punto de vista del equilibrio, de lo familiar y lo laboral, es muy importante. Pero también para mí es muy importante lo que uno le inculca a los hijos desde el punto de vista de la responsabilidad, de asumir desafíos, de poder querer avanzar, evolucionar, querer desarrollarse personal, profesional y humanamente. Para ocupar una posición como la que vos estás ocupando hoy, se supone determinada característica de conocimiento técnico. O sea, entiendo que sabés hacer un buen plan de negocios, que sabés evaluar técnicamente un flujo de caja, etc. Y que esa característica la cumplen más de uno de los elementos o de las personas que están dentro de la estructura de la organización. ¿Qué es el diferencial o por qué vos ocupás la posición que tenés hoy? Es una buena pregunta esa, ¿no? Yo creo que... Digo, fuera de lo técnico, ¿no? No, yo creo que para mí es difícil decir por qué yo lo ocupo, qué es lo que yo creo. Sí. Yo creo que es fundamental que una persona pueda construir desde esos tres elementos que hablábamos, ¿no? El profesional, el crecimiento y el desarrollo personal y el humano también, ¿no? Es decir, creo que una empresa que tiene buena gente es una buena empresa, por definición. Una empresa donde la gente evoluciona y avanza y crece, su gente evoluciona, avanza y crece y se desarrolla. Uno de los elementos centrales de un líder es la construcción del equipo. O sea, tenés el equipo funcionando hace tiempo, ¿qué es o cuál es la actitud o el hecho que no admitís en un miembro? Que se quiebren los valores que preestablecemos. Creo que la organización... ¿Que son explícitos? Son explícitos, sí, absolutamente. Son explícitos, tienen que ver con los valores éticos de la compañía, con la forma en la cual se deben resolver los conflictos dentro de la mesa directiva o dentro de la organización. Los valores morales habituales de la gestión del buen hombre de negocios. La honestidad para trabajar frente a nuestros clientes y frente a nuestros accionistas. ¿Qué es lo que todavía no has podido aprender? Muchísimas cosas, ¿no es cierto? Si querés, acota un poco más la pregunta y es, en relación a la gente, en relación a tu equipo, vos en tu vínculo con la gente. No, yo creo que para mí hay dos o tres elementos que tienen una gran importancia en este proceso. Uno tiene que ver con la formación actitudinal. Creo que nosotros hacemos, y yo desde que estoy dirigiendo la compañía hace casi cinco años, uno de los principales puntos de foco, tanto para directores, mandos medios, como personas de alta potencial, formación actitudinal. Trabajar sobre competencias, no solamente sobre habilidades. Trabajar sobre competencias claramente definidas en la organización y que los miembros de la organización, desde el punto de vista del liderazgo, estén claramente enfocados a esas competencias. Creo que este es un elemento clave que debe estar bien fundamentado en la organización. Me imagino que en más de una ocasión, estos cinco años o antes, has estado cerca del abismo. Vamos a definir abismo como una situación crítica, ¿no? Esta situación que te pone en una posición de, sigo para adelante o no. ¿Cuál ha sido tu abismo y cómo has tratado esa situación? Yo si se ve, el punto central aquí sería, desde la perspectiva del abismo, es poder entenderlo siempre como una oportunidad. Es decir, creo que más que abismo, desde mi visión, siempre uno se encuentra frente a un gran desafío. Y hay momentos donde se siente más preparado para ese desafío o menos preparado para ese desafío. Donde uno tiene más fuerzas para ese desafío o menos fuerzas para ese desafío. Y donde uno cree que tiene más herramientas o más elementos para poder cumplir con ese desafío. O menos herramientas o menos elementos. Y creo que para mí la visión más importante fue la de poder convertir este proceso de crisis que uno vive en determinado momento en oportunidades. En lo personal o en la compañía. Nosotros vivimos un profundo proceso de cambio en la ley en los últimos cinco o seis años. Y nos obligaba a reflexionar sobre la necesidad de verlo siempre como una oportunidad. Y lo fue. Y lo terminó siendo. ¿No es cierto? Es decir, nos permitió posicionarnos de una manera muy distinta frente a las soluciones que le damos a nuestros clientes. Para poner un ejemplo puntual, yo recuerdo muy bien, para mí estaba muy grabado la crisis que tuvimos en el 2002. Recuerdo al fin de año, nuestra sede central estaba frente a tribunales. Así que, cerca de tribunales, habitualmente vivimos esas convulsiones de una manera muy cercana. Recuerdo tener que liberar el edificio, evacuarlo por cuestiones de seguridad, quedarse uno solo. Yo recuerdo quedarme con dos empleados de seguridad y yo solo en el edificio, aquella noche delicada que vivimos en diciembre de aquel año. Y decir, ¿y ahora qué? Y a la otra mañana levantarse pensando, bueno, muy bien, el mundo jurídico cambió. Se quebró el orden jurídico establecido. Los clientes nuestros van a necesitar mucha más información. Y el 4 de enero, antes de la creación del default, ya estábamos lanzando el primer suplemento especial de la ley para explicarle o para darle información al abogado o a nuestros clientes sobre cuál iba a ser la mejor manera de tratar la disrupción de los contratos, por ejemplo. ¿No es cierto? Y en ese momento ya habíamos llamado a los dos días al que hoy es, pero en aquel entonces no estaba en la corte, el doctor Ricardo Lorenzetti, para que dirigiera el primer libro sobre emergencia económica. Y lo lanzamos en el mes de enero, que es un mes de feria, donde los abogados no trabajan. Pero el juez iba a necesitar esa información. El juez, nosotros sabíamos que el juez iba a tener una enorme cantidad de amparos el 2 de febrero, el primer día, y después de la feria, el 1 de febrero. O sea, crisis, oportunidad. Sin duda.